Protagonistas en esta tarde de martes en las que vamos a poder charlar con el delantero andaluz que ha venido hasta los estudios centrales de Radio Tudela y a nosotros nos encanta Iván Martín, buenas tardes Iván Buenas tardes, encantado de poder saludarte y que yo creo que después de uno de los mejores partidos que se pudieron ver en el ciudad de Tudela frente al Ferrol o sea, es algo digno de destacar y además sobre todo lo que se destacó en ese partido José Ignacio Pérez Mondragón junto con Iván Claverón, narradores oficiales del Club Deportivo Tudelano Manis Mandiola en la rueda de prensa uno de los mejores partidos que se vio en el ciudad de Tudela Iván La verdad que fue un partido que estuvimos a la altura, que se esperaba en casa y como esto hemos estado viendo estas semanas atrás, que en casa somos un equipo imbatible y seguimos siendo un equipo imbatible y espero que sigamos siendo un equipo fuerte en casa y solo falta, pues, fuera sacar los puntos y partir la racha de no ganar fuera Un delantero lo que se le exige son los goles La verdad que sí, que un delantero se decide bastante y el delantero vive del gol El delantero que no tenga gol, pues, se desmarca bastante, pero bueno, el gol llegará y yo estoy muy contento con el trabajo Si uno trabaja, el gol llegará pronto Manis Mandiola En el minuto 59, el partido iba a empate a cero y Manis llama a Iván Martín Estaba calentando, tan a gusto Mañana, bueno, se estaba bien ¿Se estaba bien o no se estaba bien, Iván? La verdad que sí, se estaba muy bien ¿Estaba a gusto? Sí, sí Pero cuando te dijo de calentar ya la cosa cambia, ¿no? Hombre, cambia porque sabes que dentro de poco vas a entrar y tienes que darlo todo y a ver si hay equipos mejores y que se noten los cambios cuando entras El cambio se produjo, como decimos, en el minuto 59 por Óscar Martín Por cierto, ¿qué tal está, Óscar? La verdad que está muy bien Tuvo salió, pero estuve hablando con él y está bien En ese momento te tocaba salir al terreno de juego y era claro, la presencia de Iván Martín en el campo daba otras posibilidades se querían buscar otras opciones y se quería buscar el gol Desde ahí hasta el minuto 90 todavía más partidazo ocasiones del ferrol ocasiones vuestras una auténtica locura Cuéntanos un poco ¿Cómo viviste ese partido que te tocó disputar? La verdad que el partido lo estuve viviendo desde afuera y cuando entré se viven otras sensaciones pero que fue un partido que nosotros sabíamos que era duro hasta el minuto 90 que hasta el minuto 90 no se sabe quién era el ganador del partido y lo que consistía era meterte en el partido lo antes posible para hasta la altura y a ver qué podríamos mejorar que para eso va a ser el cambio para mejorar cosas y crear cosas que no tenía en el partido Hasta el final llegó el empate a cero ocasiones para todos y bueno, supongo que Manis lo que suele decir en la rueda de prensa yo creo, en mi opinión personal sobre él me gustaría también saber la tuya que me vas a decir que es un tío encantador pero sobre todo iba a que él en la rueda de prensa dice que ha sido el mejor partido que ha visto en Tudela y supongo que a vosotros os daría la enhorabuena ¿Cómo fue esas sensaciones tras el encuentro, Iván? Pues la verdad que él estaba muy satisfecho del partido porque era el líder y un equipo que toca la pelota y sabíamos que era difícil ganar pero que le plantamos cara y la verdad que estaba bastante satisfecho desde el trabajo de los compañeros ¿Qué jugadores son los que están más unidos, Iván? ¿Viene en agosto? ¿Un jugador nuevo? ¿Qué jugadores te están facilitando más las cosas? Pues la verdad que todo porque yo desde que llegué todos me acogieron como una familia me apoyaron en todo y hasta el día de hoy estoy muy contento con todo y me apoyan en todo lo que necesito pues hablo con cualquiera y está a mi disposición siempre ¿Cómo estás organizado? ¿Vives en Tudela? ¿Vives fuera? Vivo en Tudela, vivo cerca del estadio ¿Y eso al final te ha tocado estar con gente en Tudela? ¿Has salido, has visto, has hablado con gente de aquí, de la zona, en fin, de aficionados? Pues sí, la verdad que vivo con dos compañeros estoy muy contento con ellos en casa estamos bien, buen rollo, somos nuevos los tres y sí que me ha tocado con gente en la calle que me han hablado, que cómo estoy, que estoy en un buen momento y que estamos bien y que en casa hay que darlo todo y para que los espectadores estén contentos La afición, ¿qué puedes decir de ella? ¿Esperabas más afición? ¿Esperabas la que te estás encontrando? Hombre, yo esperaba una afición fría pero que la verdad que de primera hora se veía un poquillo fría pero viendo los partidos y cómo ha ido sucediendo cada partido se han estado animando y la verdad que estamos dando mucho apoyo a la afición porque la afición nos está devolviendo el cariño y el calor que nos estás dando y nos está animando partido a partido y creo que está a gusto con nosotros ¿Te han hablado de esos partidos en los que hubo 5.000 y 8.000 personas viéndolo en la fase de ascenso de tercera división a segunda vez? ¿Te han hablado de eso? Sí, sí, me han hablado de que en el campo había un momento que había bastantes espectadores ¿Te imaginas que eso volviera a producirse? ¿Qué puede significar para un jugador esas cosas? Hombre, me gustaría y nosotros estaríamos dispuestos a todo y lo mejor que sería para el club estaría en puestos de ascenso a segunda A De momento, pues llevamos más puntos que la temporada pasada a estas alturas las sensaciones de que somos un equipo fuerte, humilde porque la palabra humilde la he escuchado a casi todos de que tanto para bien como para mal estáis aquí en Tudela, en el Tudelano, en segunda división B en un equipo que aspira pero que no es el favorito a estar el primero No sé tu opinión Mi opinión es que tenemos un equipo competente y un equipo que de los 5 primeros podría mostrar fácilmente Las sensaciones que está teniendo, pues ya las veis Todavía queda, todavía queda el recorrido pero supongo que esto es seguir, ¿no? Sí, sí, hay que seguir y además que esto acaba de empezar que esto todavía es muy largo y hasta el último partido en estas categorías no se sabe quién está arriba, está abajo porque hay mucho a muchos guardar la categoría y además que los puntos en poca variación del primero al último y todo esto no está todavía visto Si te pudieras poner una nota a nivel individual suficiente, bien, notable, sobresaliente ¿Qué notas de potencia? La verdad que no me gustaría notarme pero que si me pondría, me podría poner un 7 ¿Un 7 no? ¿Un notable? Bueno, nos dejamos un 7 y hay que trabajar más y que los espectadores digan la nota mejor Ahí estamos, este andaluz Este andaluz que en la Liga Nacional llegaste a meter 20 tantitos en una de tus mejores temporadas 20 goles en una temporada es una cifra que aquí firmaríamos todos, ¿eh? Es una cifra bastante alta pero estamos hablando que es una categoría de juveniles no es categoría profesional como estamos jugando ahora pero que sí, que le gustaría, claro que me gustaría meter esa cifra pero que solo se consigue con trabajo y mucho trabajo ¿Te gustaría así como decir, oye, yo creo, me comprometo me gustaría llegar a esta cifra? ¿Te marcas algún objetivo o eres, o no sé? Sí, soy un jugador que me gusta marcar objetivo y mi objetivo sería marcar de 10 goles para arriba Pues ya está dicho, y lo tenemos grabado y fíjate si nos gustaría celebrarlo que a la vuelta, cuando la siguiente entrevista que te vamos, oye, que ya llevas 15 que te has disparado Las palabras del jugador del Club Deportivo Tudiano hoy aquí en Fútbol de Radio en la Sintonía del Deporte en La Ribera No nos olvidamos de la pregunta sobre reglamento porque si te quieres llevar una limpieza de tu vehículo pues tendrás que acertarla y luego entre todos los acertantes es el que se la lleva Así que, Manolo Osorio, por favor la pregunta sobre reglamento para Iván Martín Un jugador que lleva el balón es agarrado insistentemente por un contrario El árbitro concede ventaja y la jugada con digma Las respuestas posibles son tres A. Cuando se detenga el juego el árbitro molestará al jugador que agarró B. Cuando se detenga el juego el árbitro no molestará a nadie C. Dependrá de lo fuerte que haya sido el agarrón Ahí está la pregunta, Iván ¿Qué me dices? Yo creo que diría la A La respuesta A Muy bien Pues lo dejamos anotado Este jugador que está con nosotros pues sabe lo que es jugar o pertenecer al Real Betis sabe lo que es sentir unos colores y yo no sé si esos colores se pueden vivir en otro equipo, Iván si podrías vivir de la misma intensidad el Betis que el Tudiano La verdad que el Betis es el equipo de tu ciudad y se vive, claro que se vive de una manera distinta pero que yo creo que el futbolista tiene que vivir todos los colores de las camisetas que te pongas y de mi punto de vista se vivirá un poco más, un poco menos pero que el futbolista tiene que vivir la camiseta que lleva puesta Ni más ni menos el próximo encuentro Coruso séptimo contra octavo un partido un pulso interesante dos púgiles parecidos que están con los mismos puntos se juega en Galicia José Ignacio Pérez Mondragón que ya tiene el billete para allá que se va a poner de marisco pues como quiera en fin, esas cosas que se hacen en Galicia que sí que todo trabajar pero también, oye uno se lo intenta pasar bien y nos parece extraordinario José Ignacio en fin, partido ¿qué podemos hablar del Coruso? del partido que os va a enfrentar este próximo fin de semana Iván, cuando puedas Pues la verdad que es un duelo directo son octavo con séptimo y la verdad que yo creo que hay que partir de la base que es partir la racha afuera y traerse los tres puntos porque yo creo que no hace falta ya y mejor que con un duelo directo Algo que decir más que te apetezca que se haya quedado en el tintero y dices oye, pues me gustaría decir esto algo que tengas en el tintero que quisieras decir Me gustaría decir que la gente de Tudela ha cita a los partidos y que yo creo que con más calor en el campo podríamos hacer un equipo más grande y nos daría mucha ilusión que tiene más espectadores mejor Bien, no lo ven si es que es verdad, hombre si es que son las cosas que son así que el jugador cuanto más calor recibe más intenta dar ¿verdad, Iván? Exactamente Algo más además porque yo creo que te apetece quedarte que tenemos a Enrique Monreal quieres estar de porque te veo así suelto, ¿no? La verdad que estoy un poco bien pero que bueno, lo que usted diga ahí Pues nosotros lo que hacemos es poner un consejito publicitario y ya estamos de vuelta